Hola, soy la hija de Cortés y les doy la bienvenida en Busca de la Verdad. Con el miércoles de ceniza empieza la cuaresma, lo cual significa con que no estén aún a la vuelta de la esquina las siguientes vacaciones, ya empiezan a vislumbrarse. Y aunque tendré que lidiar con mi impaciencia habitual, la promesa de unos días libres bien vale la espera, aunque ésta se me haga más larga que la cuaresma. Cuaresma, ¿qué tiempos aquellos en los que éste era el inicio de 40 días y noches de ayuno, penitencia y oración? ¿Cómo pudieron nuestros ancestros sobrevivir este tiempo? Hasta hace algunas décadas no había fiestas ni celebraciones durante la cuaresma, ni siquiera el más mínimo festejo. Durante el periodo de 40 días, la gente solía pasar la mayor parte de su tiempo libre orando, haciendo actos de penitencia y también practicando la caridad a través de las obras de misericordia. Eso suena a la Edad Media, ¿verdad? Por cierto, acabo de enterarme de que en la época medieval era aún peor. Las reglas de ayuno y abstinencia eran sumamente estrictas, tanto que hasta se abstenían de comer carne, huevos y cualquier producto lácteo durante 40 días y noches. Claro, ahora entiendo por qué se volvían locos con los huevos de Pascua. Hoy en día, las reglas de la cuaresma son mucho más fáciles de seguir. Solo hay dos días de ayuno, miércoles de ceniza y viernes santo. Además, no es tan riguroso porque en esos días se permite comer dos comidas pequeñas, a criterio de cada uno, y una comida completa. Y los días de abstinencia de carne son solo el miércoles de ceniza y los siete viernes de cuaresma. A mí esto ya me parecía demasiado, pero como ahora lo comparo a lo que se hacía antes, tengo que aceptar que no está tan mal, especialmente porque incluso puedo cambiar el comer carne por algún otro sacrificio. Como por ejemplo, puedo abstenerme de no hablar mal sobre mi vecina o de esa amiga que siempre va tan desarreglada que parecería no tener arreglo. Chismorrear es algo malo, todos lo sabemos. Un gran pecado. Tanto que es famosa la anécdota de San Felipe Neri. Santo, por cierto, con un gran sentido del humor y no menos sentido común. Cuentan que una de sus feligresas era sumamente dada a calumniar a sus vecinos. Al ver el santo que este era un pecado recurrente, le dio la siguiente penitencia. Irás al mercado a comprar un pollo y me lo traerás. Mas en el camino lo vendrás desplumando y echarás las plumas al suelo conforme caminas por la calle. La señora lo encontró raro, pero obró conforme se lo había indicado el santo. Al regresar ante el sacerdote, le mostró triunfalmente el pollo desplumado, esperando recibir por fin la ansiada absolución. Todavía no has completado la penitencia, le dijo el santo. Ahora debes regresar al mercado y por el camino deberás ir recogiendo todas las plumas y me las traerás. La mujer entre sorprendida y desalentada le responde que eso es imposible, pues las plumas seguramente habrán sido esparcidas por el viento. Es cierto, replicó el santo. Eso mismo haces tú cada vez que criticas a tus vecinos. Es imposible recoger las calumnias una vez esparcidas. Con tal ejemplo, me queda más que claro el daño que hacen los chismorreos. Se supone que debería abstenerme de hacerlo siempre y no solo en cuaresma. Pero bueno, como esto es más fácil de decir que de hacer, pues ofreceré el no cotillar en lugar de abstenerme de comer carne, que no es que me gusta en especial y además solo son los viernes, pero basta con que algo esté prohibido con desearlo. ¿A ustedes no les pasa igual? Finalmente, ¿cuál es la finalidad de tanta privación? ¿No trae de suyo la vida sus suficientes penitencias y privaciones? Finalmente, Cristo ya murió por mis pecados y su amor por mí es incondicional. Todo eso de buscar sacrificios extras es una bobería y pertenece a tiempos pasados. ¿Qué se gana con todo esto? Esta cuaresma prometo ser aún más simpática de lo que ya soy. ¿No es suficiente? Sin embargo, por la noche, cuando solo me rodea el silencio y me atrevo a arrodillarme ante el crucifijo, miro un cuerpo flagelado y ensangrentado. Veo los clavos que penetraron la carne, la corona de espinas que destrozaron el rostro, los ojos hundidos de tanto dolor. Ante el crucifijo, no puedo evitar mirarme como realmente soy. Una mísera pecadora, muy lejos de la encantadora careta tras la cual trato de justificar mi indiferencia y desdén ante tan gran amor. Ante la imagen de Cristo crucificado, del amor hecho carne para redimir a mí, a ti y a todos nosotros, encuentro el sentido de la penitencia, el sentido del sufrimiento fértil y redentor. Cuarisma, tiempo de reflexión, de oración, de penitencia, tiempo perfecto para acercarse a Cristo crucificado, para iniciar esa batalla personal que dura toda la vida, pero que con la gracia de Dios es posible ganar. Todas las tradiciones que he diseñado tienen más sentido del que pensaba. Por supuesto, toda penitencia es inútil si falta la virtud de la caridad. Las pequeñas cruces de cada día y los pequeños sacrificios como el ayuno y la abstinencia ayudan a recordarnos que Cristo entregó su propio cuerpo y toda su sangre por la salvación de todos y cada uno de nosotros. A través de ciertas privaciones, aún de las más pequeñas, a través de la renuncia voluntaria de pequeños bienes, nos preparamos para recibir bienes y gracias aún mayores. Conozco mis debilidades. Puedo recitar como en la pistola de San Pablo a los romanos, no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Sé que voy a fallar en mis propósitos, pero estoy dispuesta a levantarme cada vez que caiga. Como dijo C.S. Luis, el cristiano, no cree que Dios nos amará porque seamos buenos, sino que Dios nos hará buenos porque nos ama. Así como el techo de una casa no atrae al sol porque es brillante, pero se vuelve brillante porque el sol brilla en él. Te espero aquí. En busca de la verdad, volvamos la mirada al cielo. Si te gustó, dale like, reenvíalo y suscríbete. Muchas gracias.